Con el trabajo conjunto de instituciones del Estado y operativos de la Dirección Policial de Investigación de PI, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, se logró rescatar a tres nuevas víctimas en el mes de febrero. Tres nuevas víctimas, la primera fue rescatada en la modalidad de los delitos que estaba siendo explotada sexualmente, la segunda víctima fue rescatada en trabajo forzado y también lo explotaban por no llegar a las metas, la tercera víctima fue rescatada de las redes de trata que estaba siendo captado, explotado para actividades criminales, muchos jóvenes adolescentes los utilizan para hacer canillitas, vender droga, andar en mendicidad forzada y los estaban explotando si no llegaban a la meta, los castigaban severamente, los explotaban y así como muchos jóvenes, niños que tienen muchos sueños, estas redes de trata truncan esos deseos de muchos niños por querer salir adelante y en efecto. Por su parte, el abogado Fernando González destacó que ya se han recuperado más de 50 víctimas del 2022 a la fecha, sin embargo indicó que todavía hay que seguir esforzándose para acabar con dichas redes criminales. El día del menor, como la Fiscalía de la Mujer, pues se tiene que tomar en cuenta porque todavía hay redes que se encargan de eso, de la prostitución infantil, donde Honduras ha sido sancionado a nivel internacional por situaciones donde se vulneran los derechos del niño, sin embargo, pues es de obligación, como dije anteriormente, de la autoridad que investiga, como también del Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía, pues poner en este caso un manifiesto a través de los entes jurisdiccionales y así de esta manera, pues sancionar a través de la cárcel, verdad, a través de penas rigurosas y fuertes para erradicar lo que es este flagelo que tanto daña a los infantes de este país de Honduras. La ciudadanía puede realizar sus denuncias de trata de personas llamando al 911 o a la línea inmediata 8990-5187. Las víctimas se encuentran en resguardo y protección de las autoridades, mientras que el equipo de investigación ya se encuentra indagando para encontrar a los responsables. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.